Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da volverte a ver De nuevo estamos juntos, te quiero enseñar Cómo Dios nos puede cuidar Hola chicos, una vez más, un domingo más, estamos juntos para aprender más de Dios La clase pasada estuvimos viendo sobre los ayudantes que podemos ver ¿Se acuerdan de la oración que habíamos hecho con las manos? ¿Pudieron ayudar a alguien esta semana o alguien los ayudó a ustedes? En esta clase nosotros vamos a estar hablando también de los que nos pueden cuidar pero que no podemos ver En la Biblia nos enseña que hay ángeles que nos están cuidando todos los días En algunas historias hablan de ángeles que son grandes Hay algunos que tienen alas y otros que no tienen El tema de la clase de hoy son los ángeles En la Biblia podemos encontrar muchas historias de cómo los ángeles de Dios ayudaron, cuidaron, protegieron a las personas Todas las historias las encontramos en la Biblia Es importante que nosotros aclaremos que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad A veces nos resulta un poco difícil creer en las cosas que no podemos ver, ¿verdad? Pero todo lo que está en la Biblia es cierto Y hay ángeles que todos los días, todas las noches y en todo momento nos cuidan y nos protegen Y ahora vamos a jugar Les vamos a mostrar unas imágenes de un parque, de la playa Y ustedes tienen que encontrar angelitos como este La primera imagen, acá tenemos una playa A ver si encuentran, dónde están los angelitos Tienen que encontrar cuatro A ver, muy bien, ahí está uno, excelente Ahí está otro A ver si seguimos buscando Muy bien, ahí está otro Y el último Y el último Muy bien A ver, vamos a la siguiente imagen Y tenemos la escuela En la escuela también están los ángeles cuidándonos A ver si encuentran Muy bien, ahí está uno Uno Muy bien, ahí está otro Faltan dos Faltan dos Muy bien, atrás de la niña Y el último Muy bien, encontraron todos los ángeles Vamos a ver la siguiente imagen En los juegos de la plaza También tenemos que encontrar cuatro angelitos Ahí hay uno Ahí hay uno Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Seguimos buscando Ahí hay otro Muy bien, ahí hay uno Y el último Muy bien, excelente Seguimos entonces con la última imagen Tenemos que encontrar los cuatro ángeles Muy bien, ahí hay uno A ver Ahí hay otro atrás del árbol Muy bien Ahí hay otro Y nos falta uno más Muy bien, encontramos todos los ángeles ¿Vieron cómo los ángeles estaban en este juego? Estaban en el parque Estaban en la escuela Así también los ángeles están en todos los lugares a donde nosotros nos vamos En la iglesia, en nuestra casa, en la escuela, cuando salimos a pasear Los ángeles están cuidándonos todos los días y a donde quiera que vayamos Y ahora vamos al versículo del día El ángel de Jehová es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen Salmos 34, 7 Y ahora vamos a orar para agradecer a Dios Vamos a juntar nuestras manitos y repetimos juntos Gracias Dios por un nuevo día Gracias porque hoy aprendí que todos los días hay ángeles que me protegen Amén Para terminar, quiero que repitan conmigo Los ángeles de Dios están conmigo todos los días Están arriba, están abajo, están a los costados y están en todas partes Ellos cuidan de mí, de noche y de día También quiero ver sus trabajitos Que con la ayuda de sus papis van a poder descargar de nuestras redes sociales Arroba Generación Josías MQB Nos vemos el próximo amigo Chao, chao 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 Chao